El lunes 14 de octubre empezamos el día viendo personas quemándose vivas después de que Israel bombardeara sus tiendas en el hospital Yalaksa, en el centro de Gaza. Muchas de las personas desplazadas allí provienen del norte de la Franja, donde también ayer Israel atacó un centro de distribución de comida en la Unrua, matando al menos a 10 personas. Fue en Yabalía, bajo asedio. Israel ha decidido erradicar a las 400.000 personas que aún sobreviven en el norte de la Franja para convertirla en una zona militar. Lo llaman plan general. No es más ni menos que una limpieza étnica. Si se quedan, los bombardean. Si se van, los drones les disparan. Si se acercan a los heridos, los atacan. No te va comida ni agua ni medicamentos. Las calles están llenas de cadáveres. No es una distopía. Israel ha convertido el norte de Gaza en una zona de exterminio. Ça va metiste. Entonces, ya le gustaría tener desplazamiento de las Islas, en su caution, el nacionalidad de la Franja y la ejemplo de la Betana en ellos. Los alegrías son de las batallas y de la Franja ya que nos ayudó a las Islas y la verdaden